Oigan este crimen, porque es un crimen, y eso pasa a diario, y si eso se hiciese una profunda investigación, usted va a encontrar centenares de casos así. Miren, amigo televidente, este hombre teniendo una orden de libertad en sus manos, salió porque el director de la defensoría pública, de los defensores públicos que van a defender a esos imputados que no tienen cuarto para pagar un abogado, y el Estado, en todas partes del mundo, tiene lo que se conoce, esos defensores públicos, esos abogados del Estado que van y defienden, al que no tiene dinero para pagar un abogado, a los desheredados de la fortuna, y porque fueron a visitar esa cárcel, se dieron cuenta que este hombre tenía 10 años, que le habían otorgado la libertad, estaba preso y salió por eso. Miren ahí, ustedes creen que esto es un país de verdad. Hombre duró más de 10 años preso, teniendo orden de libertad por fallas judiciales. El caso de Geraldo Luis, quien tenía la orden de libertad desde el 2014, fue descubierto en una visita rutinaria a la cárcel del Seibo, por abogado de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. ¿Y quién le devuelve? Esos 10 años que ese señor se chupó preso, sin ninguna justificación, teniendo una orden de libertad. ¿Pero en qué país de verdad se ve una cosa así? Que no sea esta porquería del país, porque esto es una porquería, y tantas porquerías que hablan estos políticos. ¿Y ustedes creen que ese es el único caso? Aquí hay centenares de gente que tienen orden de libertad, que no tienen razón de estar en una cárcel, y lo tienen preso. Y este sistema lo mantiene preso, porque son desheredados de la fortuna, porque son infelices. Aquí tengo a mi amigo Manuel Sánchez. Buenas tardes, Manuel. Omar, buenas noches ya. Ya, sí, buenas noches, ¿verdad? No se justifica, no se justifica de ninguna manera eso que tú estás anunciando hoy. Pero habría que ver un poquito más profundo y investigar, a ver si es que ese señor, ese individuo, hizo de la cárcel su vida ahí, quizás no quería salir. Eso es lo que yo pudiera entender. ¿Cómo? Que no es verdad, que de manera pura y simple, un ciudadano tenga una orden de libertad y tenga 10 años ahí. O sea, Manuel, lo que tú... Es imposible que haya hecho una vida en la cárcel y no quiso, no quería haber salido de ahí. Tú sabes que yo he oído gente, no sé si será el caso, pero como quiera, como quiera, aunque él quiera estar, si ya no tiene ningún delitos que cumplir, que responder a la sociedad, lo tienen que sacar. Pero yo he oído mucho, Manuel, de que hay gente que se acostumbran a la cárcel y muchos no quieren salir, pero como quiera una injusticia, Manuel. Sí, de ninguna manera, Omar, de ninguna manera se justifica, pero yo creo que si tú le aplicas lógica a esa situación, hay más por dónde entender que él quería estar ahí preso. Ay, María Purísima. ¿Por qué de qué manera podía haber hasta uno de los demás presos ahí? Sí, sí. Podría haber denunciado a su favor a la autoridad externa o a un fiscal que haya visitado una carta en algún momento. En algún momento de esos 10 años, es verdad. Habría que investigar eso para emitir una opinión más profunda y más certera. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Siempre Manuel haciendo aporte. La verdad que no, yo sí he oído, yo sí he oído gente que ha estado preso, que incluso me han dicho a mí, me han dicho a mí, que a ellos en la cárcel, en términos de conseguir dinero, les va mejor ni que en la calle. Y yo digo, pero, y no, incluso yo he visto tipos que han estado presos y salen con un feeling que cualquiera cree que vino de Nueva York. Bueno, ahora, sí, porque en la cárcel, en muchas cárceles de este país, y lo sabemos y lo vemos la denuncia siempre, hay gente que tiene puntos de droga grandes, hay gente que trafica con muchísimas cosas, hay gente que tienen cafetería en cárcel y negocio, y hacen un ambiente entre los presos, presos que están condenados a largos años, y como que se embullan, digo yo. No, pero bien, es como dice Manuel, habría que investigar eso, porque eso está raro. Buena noche, buena. Buena. Sí, buenas noches, Omar, ¿cómo tú estás? Bien, gracias, un placer. Gracias. Oye, Omar, oye, Omar, de aquí de Salcedo, hay muchachos que están presos en San Francisco de Macorís, que me voy a reservar el nombre de quién es, que a él lo acusan de un homicidio que cometió en la salida de San Francisco para acá, para Tenares. Sí. Y lo condenaron a 20 años. Sí. Oye, a 20 años. Y ese muchacho, él dice que cuando ella sale, que él no quiere salir de la cárcel, oye, me dice, si tú lo ves posando en foto, lleno de prendas, de prendas de oro, ¿cómo va a ser? Y con mujeres, oye, y estás rico, y estás rico, porque tienes todos los privilegios del mundo, hay ahí en San Francisco de Macorís, y él dice que él no quiere salir de ahí. ¿Cómo va a ser? Que él no quiere salir de ahí, que él está mejor expreso ahí, ahí que es suelto. Te agradezco si fue el Matión, oye, pero esto es increíble, pero hay cosas que... Ay, María, no, pero nunca va a aprender de conocer cosas. Miren, entonces, vean otra cosa que iba junto con ese comentario, que yo, este... Aquí dice, Buenas tardes, Omar. Ese caso hubiera sido en Nueva York. ¿Usted se puede imaginar la compensación que le hubieran dado? Ay, sí, eso es verdad, si hubiera sido en Estados Unidos. No en Nueva York, en cualquier ciudad de Estados Unidos, porque yo conozco gente que han salido millonarios, que injustamente lo han mantenido en cárcel, o lo condenaron, o lo condenaron injustamente, y después se ha descubierto que era inocente, y le dan muchísimo. Pero usted lo dice bien claro, en Nueva York, aquí estamos en República Dominicana, aquí ni pensar una cosa así. Pero la verdad es que es penoso, sí. Pero es lo que tanto Manuel como el amigo de Salcedo dicen, yo he oído eso, que hay gente que se acostumbran a la cárcel, señores, eso es increíble, y hacen su vida ahí, y hacen su vida ahí, no hay... Oye, es que... Por eso es que dicen que cada cabeza es un mundo, porque es una cosa así. ¿Tú sabes lo bueno que es la libertad? ¿Usted disfruta de la libertad? ¿Tú sabes lo bueno?